...hombre que es favorito para conseguir una victoria en una contrarreloj. Hemos escogido a Melchor Mauri. Él fue el hombre que ganó la Vuelta en 1991 y es un corredor que además es especialista en la lucha individual contra el crono. Nuestro compañero Rafael Recio estuvo esta mañana con él desde que se levantó a las ocho y media de la mañana. Sí, señor Mauri, buenos días. Son las ocho, son las nueve menos cuarto. Feliz día. Vale, gracias. Gracias. Venga, se cago lo bueno. Llevo a mí, me muevo, le voy a meter nada, ya. Venga, macho. Es que me quedo. Hoy, 27 de abril, lunes, día importante para muchísimas personas. Y cómo no, para los ciclistas que toman parte en la Vuelta a España. Y entre ellos, Melchor Mauri, que en media hora desayunó y tuvo tiempo de leer lo que dicen de él y del resto de compañeros de los distintos medios de comunicación. Después, subida a la habitación, prepararse y dos horas de entrenamiento antes de comenzar esta primera etapa de la Vuelta de Cristo a España, nueve kilómetros, 200 metros, contra el lucha individual. A Faustino Muñoz, uno de los mecánicos del equipo 11, lo que le pidió fue las zapatillas, algo importantísimo para un ciclista. Y Faustino, como siempre, a punto. El número uno coincide siempre con el vencedor del año anterior. En esta oportunidad, Mauri va a lucir en la Vuelta a España ese primer dosal que la acredita como último vencedor de la ronda española. Mauri, la suerte está echada, la contrarrelo a punto de iniciarse, aunque vas a correr a las cinco de la tarde. En estos momentos, dos horas de entrenamiento. ¿Qué va a hacer Mauri en estas dos horas de entrenamiento? Bueno, en principio voy a ver, a dar alguna vuelta más a la contrarrelo de esta tarde para ver realmente las curvas. Si no hay mucho tráfico, intentar hacerlas algo rápido para ver realmente el peligro que puede llevar luego al ir más rápido. Después venir aquí, comer, y cuando falte hora, hora y media para correr, pues salir otra vez a calentar. Mauri, para esta competición, va a llevar una bicicleta a todo Pentax, llantas de carbono de tres palos, manillas de triatlón, sillín con respaldo, piñones del 12 al 19, y platos 55 y 52. En total, esta bicicleta pesa aproximadamente 9 kilos. Evidentemente, las condiciones en las que rodó Mauri y el resto de compañeros, evidentemente, no han sido las mejores, pero sí las únicas que podían hacer. El tráfico, en esos momentos, todavía no se había cortado. Carlos Hernández, el corredor ramaño del equipo López, es uno de los hombres fuertes dentro de los españoles que se ha traído aquí Manolo Carrera. Este hombre, de 33 años, cumple su duodécima temporada como profesional. Ha sido 12 veces campeón de España y ha conseguido a lo largo de esas 12 temporadas tres etapas de la Vuelta Ciclista a España. Todo un veterano en el equipo del López. Carlos Hernández nos cuenta cómo empezó en el mundo de la bicicleta. Bueno, la bicicleta para mí ha sido prácticamente gracias a la familia, porque ha sido siempre ciclista y ha sido tanto mi padre como mi hermano los que me han iniciado en ese deporte. ¿Cuáles son, Carlos, tus aspiraciones para esta Vuelta Ciclista a España? Bueno, aspiraciones en un principio, creo que lo interesante es el equipo lo que festina en un principio, dar todas las victorias que podamos conseguir y, bueno, particularmente, también me gustaría hacer una buena clasificación general, pero, sobre todo, voy a intentar ganar esa etapa que otros años he conseguido. La Junta de Galicia, a través de sus programas Jacobeo 93 y Galicia Calidade, les ofrece la película de la etapa. Dos y once minutos de la tarde. El colombiano del Clash Cajastur, Fabio Rodríguez, ha sido el encargado de poner en marcha la edición número 47 de la Vuelta Ciclista a España. Por las calles de Jerez, con mucho calor, se han disputado los nueve kilómetros y doscientos metros de un recorrido de trazado llano, pero con muchas curvas que ha obligado a los corredores a hacer un buen esfuerzo. Ya se han marcado las primeras diferencias en este perfil que están ustedes viendo. Vamos a ver la actuación de algunos de esos hombres. Este es el Laudolino Cubino, el corredor bejarano del conjunto de la malla, que acabó en el puesto número vigésimo quinto a 33 segundos de Jell Nightdown. Otro holandés, Stephen Rooks, con ese pelo moreno que ya lució teñido desde la pasada vuelta al País Vasco, tampoco llegó a emplearse a fondo en estos nueve kilómetros y doscientos metros. Él quedó en el puesto trigésimo segundo a 36 segundos de su compatriota, Jell Nightdown. Esa es la llegada de Stephen Rooks, su tiempo 11'49". Vamos a ver ahora a Álvaro Mejía, otro de los hombres fuertes con aspiraciones en la clasificación final, al menos en este inicio de Vuelta a España, el colombiano del equipo Rialcao Postobón, que sin ser un gran especialista alcanzó la decimoséptima plaza a 28 segundos de un hombre que es mucho mejor rodador que él, Jell Nightdown. No estuvo quizá a la altura de lo esperado Julián Gorospe, el corredor vizcaíno de Mañaria, que no ha llegado a la vuelta en su mejor momento de forma, tal y como demostró en el País Vasco, donde sí estuvo bastante mejor, ha quedado a 42 segundos. Su tiempo en la llegada, 11 minutos y 55 segundos. Jell Antenis, un hombre que dice que viene a ganar la Vuelta a España, que tiene aspiraciones a correr en un equipo español la próxima temporada, que utilizó un desarrollo muy alto a lo largo de toda la carrera y que llegó en el puesto número 27 a 34 segundos de Jell Nightdown. Ahí está Lucho Herrera, el colombiano, que ha estado francamente bien, décimo octavo, a 29 segundos del vencedor de la etapa. Un buen tiempo para Lucho Herrera. Pello Rizca Vestani, el corredor de Honostiarra, al que se le dan bien estas etapas contra el reloj, quizá él necesita una distancia un poco más larga, a pesar de todo, ha ocupado el puesto dúo décimo a 25 segundos del ganador de hoy. Y ahí está Eric Broking, qué mala suerte ha tenido el holandés, porque aproximadamente en la mitad del recorrido ha sufrido un pinchazo, ha tenido que cambiar de bicicleta tal y como recogen estas imágenes, y ha perdido unos segundos realmente preciosos. No quiere decir ello quizá que haya perdido la etapa por culpa de este pinchazo, puesto que su diferencia en la línea de meta, 38 segundos, ha sido bastante amplia. El ritmo perdido en esos kilómetros finales ha sido muy importante para que Eric Broking acabara en el puesto 36 a esos 38 segundos del vencedor del día. Ha quedado dentro de los hombres favoritos en la última posición. Y ahí está Pedro Delgado, que también se ha tenido que emplear a fondo a lo largo de estos 9 kilómetros y 200 metros. Ahí veíamos la cara de esfuerzo del corredor segoviano, y que poco a poco ha ido limando su desventaja con respecto a hombres como el propio Eric Broking, que había salido antes que él. Pedro Delgado, en su llegada a línea de meta, iba a concluir con un tiempo de 11 minutos y 44 segundos, a 31 segundos de Jen Lajdan, y en el puesto número 20. Buena actuación la de Juan Martínez Oliver, el corredor almeriense del equipo Kelme, que hoy ha rodado por las calles de Jerez, calles con buen recuerdo para su director Álvaro Pino, puesto que aquí ganó la vuelta de 1986. Y Juan Martínez Oliver, que ha rodado con la fuerza que le caracteriza, que parecía haber perdido, pero que hoy le ha servido para llegar en décima posición a 24 segundos de Jen Lajdan. Otro hombre que ha tenido una muy buena actuación, muy por encima de lo esperado, es Fabio Parra, reciente vencedor de la Vuelta a Colombia, que ha acabado en novena plaza, a 22 segundos, de el vencedor del día y líder de la clasificación general. Muy bien, Fabio Parra, que ha hecho incluso el mismo tiempo que un hombre como el que están viendo ustedes ahora. Tony Reminger, un auténtico especialista en las contrarrelojes, aunque también le dan distancias más largas, le ocurre lo mismo que aquello Rizka Vestani, al reciente vencedor de la Vuelta al País Vasco. Ha rodado, en cualquier caso, muy bien, muy regular a lo largo de esos 9 kilómetros, Tony Reminger, para acabar con un tiempo de 11 minutos y 35 segundos, también a 22 segundos del ganador. Lo mismo le ha ocurrido a Thomas Bergmuller, era el sexto hombre en el orden de salida. Muy de mañana, el suizo que dirige Manolo Carrera, ponía un tiempo bastante bueno, como lo demuestra el hecho de que ha acabado en séptima posición, a 22 segundos del líder. Stephen Roche, otro buen especialista, que ha rayado a buena altura, una vez disipadas las dudas de esos dolores de espalda que la quejaban después de la última clásica, de la vieja Bastón Vieja. Ahí está Stephen Roche, que concluyó también a 22 segundos. Se conoce poco de los lituanos del Postogón, este es Arturas Casputis, pero desde luego las referencias que van llegando a lo largo de la temporada nos los muestran como hombres muy duros, que se defienden muy bien en la montaña, que van muy bien contra el reloj y que además saben defenderse también en las llegadas en grupo. Hoy Casputis, en esa contra el reloj, ha demostrado que le va bastante bien la distancia y ha concluido en quinta posición a 21 segundos. Se convierte en el primer neoprofesional. Marco Giovanetti, el vencedor de la Vuelta a España de 1990, que quedó muy lejos de los puestos de cabeza. Alex Zule concluyó en cuarta posición, el vencedor de la reciente semana catalana. Por detrás del corredor que están viendo ustedes ahora, Raúl Alcalá, el mexicano del PDM, que por unos instantes pareció que iba a ganar la etapa. Sus tiempos parciales fueron casi casi los mejores. Por ese todo, el opinado acabó en tercera posición a 11 segundos. Hizo dos segundos menos que Melchor Mauri, el vencedor de la pasada Vuelta a España, que partía como gran favorito, que ha dado todo lo que tenía para intentar alcanzar también la primera posición como ese dorsal número uno con el que ha salido en este contrarreloj inaugural de la Vuelta a España. Melchor Mauri, que ya conocía el tiempo de Nightgun, no pudo, sin embargo, superarlo. Se quedó a nueve segundos tan solo y por tanto ocupa la segunda plaza. Y este es el protagonista del día, Jell Naidan, un holandés de 28 años que cumple su octava temporada como profesional y que el pasado jueves ya venció en una etapa de la Vuelta a Aragón. Hoy ha rodado sensacionalmente a una media superior a los 49 kilómetros a la hora y ha concluido en un tiempo de 11 minutos y 13 segundos que le acreditan como el vencedor de la etapa y por tanto primer líder de esta Vuelta ciclista a España que hoy ha echado a robar en Jerez. Vamos con las clasificaciones. En la etapa, Naidan, como ha quedado dicho, con nueve segundos de ventaja sobre Melchor Mauri, Raúl Alcalá, Alex Zule quedó a 14 segundos, Kasputis a 21 segundos y Roche, Bergmüller y Röninger a 22. Coincide por tanto con la clasificación general con el holandés al frente de la misma. Primer jersey amarillo de esta Vuelta para Jell Naidam.